Y codiciarte, voy deseándote, que no es lo mismo que amarte, apurando el rumbo, percibo la red. Eso que veíamos es la tapa de un nuevo álbum, de un nuevo disco de Mamita Peyote y vamos a tener el lujo de tener el cierre del programa de hoy con ellos, aquí presentes en el estudio. Mirá, mirá que linda foto. Preciosa foto. ¿Esa qué la hizo? La hizo Maxi Conforti, el genio de Maxi Conforti. Le mandamos un saludo enorme. Muy buen arte. Aparte es lindo porque todavía poder seguir jugando con el arte de los discos. En esta época en la que ya todo está reemplazado por lo virtual, que haya todavía trabajo sobre un arte, está bueno. Totalmente, sí. Nosotros elegimos... Bueno, buenas tardes, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Nosotros elegimos de alguna manera seguir manteniendo la cuestión, la mística esta del disco físico. Es el segundo de la banda. Es el segundo material de estudio de la banda, sí. Lo dimos a llamar Rufla Calavera. Tiene 13 canciones, todas de nuestra autoría. Y hay, en realidad hay 14. Hay un bonus track, que es una versión de Diablito, que es el corte de difusión. Que invitamos a grabar a la gente de Agarrate Catalina. Una terrible murgo uruguaya. Y bueno, y accedieron, así que con mucho honor grabamos esto. ¿A dónde grabaron tanta gente jugada? No, fue una cuestión. Lo íbamos a grabar acá en Rosario, porque justo el año pasado, esto se grabó durante los meses de noviembre y octubre del año pasado, y justo ellos tenían una fecha acá. Lo íbamos a grabar en donde estábamos grabando el disco, que es en los estudios Penny Lane, de la mano del gran Carlos Alto Laguirre. Pero bueno, hubo una cuestión con el ómnibus, así que lo terminaron grabando ellos en Montevideo y lo mandaron. Está bien, sí, sí. Como se hace ahora, de todo virtual. Todo virtual. Bueno, chicos, el sábado van a presentar el disco. Lo van a presentar en el Vorterix, con un espectáculo multimedia, digamos, porque no es un show, algo así como hacen ustedes siempre. Con música después, con artistas, con todo un poco, ¿no? Así es, así es. Este sábado 5 de mayo en Vorterix, un súper espectáculo preparado para recibirlos a todos. Es nuestro show más importante del año, así que bueno, va a ser un placer recibirlos ahí. Bueno, va a ser un placer escucharlos cerrando el programa. Así que bueno, muchas gracias, como siempre, por la visita. Gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Bueno, vamos adelante. Mamita, besote. Sin codiciarte, voy deseándote que no es lo mismo que amarte. Apurando el rumbo, percibo la respuesta y me aferro a ella como una cometa. Como una cometa. Ay, que vuela acariciando las sombras. Soy aprendiéndote, imperceptible es el acto. La alteza es tu belleza, esta intriga pala ciega. Tu melodía y mi amonía van perfectas. Resuenan en mi cabeza. Déjalo fluir, que pase lo que tenga que venir, no intentes resistir, si te pasa lo que me pasa a mí. No, déjalo fluir, que pase lo que tenga que venir, no intentes resistir, si te pasa lo que me pasa a mí. Ay, que pase lo que tenga que venir, no intentes resistir, si te pasa lo que tenga que venir, no intentes resistir, si te pasa lo que tenga que venir. Tu melodía y mi amonía van perfectas. Resuenan en mi cabeza. Ay, sin codiciarte, sin codiciarte, voy deseándote, que no es lo mismo que amarte. Amorando el rumbo, percibo la respuesta y me aferro a ella como una cometa, como una cometa. Déjalo fluir, no intentes resistir, si te pasa lo que tenga que venir, no intentes resistir, si te pasa lo que me pasa a mí. Déjalo fluir, si te pasa lo que tenga que venir, no intentes resistir, si te pasa lo que tenga que venir, no intentes resistir. Gracias.